de qué me sirve la esperanza se hace lo último que porque yo lo que digo es que él podía estar en algunos momentos conmigo vaya entonces cuando te decidiste irte para el 4k porque fue porque me convenía en qué aspecto por ejemplo ok vaya cuando entraste cuáles dice que eran tus metas tus prioridades mi papá como ha seguido de salud a usted le han prohibido trabajar y como tengo que estar comprando la medicina ya el doctor me dijo que tengo que ponerme una inyección semanual no, eritropoyotina ¿cómo se llama? eritropoyotina ajá para los riñones exactamente para los riñones me la estuve poniendo cada 15 días pero como dejé como 3 meses ¿y cuánto valen esas? si las compro en la farmacia me cuestan 25 cada una ajá pero él me las está dando a 15 ah ok si entonces me estaba poniendo una cada 15 días pero luego que me fui a hacer exámenes como ya se me habían terminado lo que eran los medicamentos porque tengo un montón de medicamentos que tengo que tomármelas de allí cuando me hice nuevos exámenes me dijo él de que me urgía que me pusiera una cada 8 días porque de lo contrario me iba a poner como me puse allá por el mes de abril quizás porque la hemoglobina se me bajó a 9 entonces estuve en un tratamiento bien un mes poniéndome suero dos veces por semana y las inyecciones esas entonces se me anivelo algo lo que es la hemoglobina pero la creatinina siempre la tengo 5 ¿cuánto es lo normal? no para 1.6 ah bien elevada entonces si si entonces siempre estoy pendiente ahí pues de manual a estarme poniendo una inyección y cuando se me terminan los medicamentos pues o voy a consultar a un de él o solo le mando mensaje que me que me mande tal medicamento pues yo solo le tomo fotos pues de lo que me hace falta y él me lo trae y yo allí se lo cancelo y si no pues voy yo a un de él a un omega porque allí es donde me estoy tratando yo si y de que trabaja usted cuando puede trabajar si es que yo toda mi vida ha sido en fabricar ladrillos de barro bajo el sol previamente si ese ladrillo se hace de tierra y arena de mina ajá si 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 yo solo de hacer ladrillos ya tengo 32 años pasalo pasalo no ah cual ay que bruto sapo y uno está pidiendo un gran adobón allí que bruto ah el ladrillo ah el ladrillo rojo entonces ah ok si no me equivoco es el que hago yo allá entonces yo trabajo haciendo ladrillos que peque que bonitos ojos tienen y también el horno usted también encargado de eso o no más de por una necesidad que hubo hace como unos un bueno el día cuando fuimos a dejarla a ella nos tocó quemar porque el muchacho que se dedica a eso está enfermo también no llegó casi igual que yo ah entonces nosotros para no quedar paralizado ahí nosotros quemamos el horno pero ya después se sintió se me dijeron que no lo hiciera porque entonces no estaba haciendo nada si se va a poner peor pero que eso al menos que es calientísimo en el ladrillo ya no trabajo como trabajaban porque hacía antes hacía 500 ladrillos ahora solo hago 300 y el rendimiento ya no es igual si porque no era baja con miedo cuando tenía que 25 o 30 años ahora que ya casi tengo 50 años ah no hombre si si entonces siempre toca trabajar siempre si y eso es lo que si me dicen que cuando me siento un poco fregadón pues que no vaya que me descansa pero son dos cosas las necesidades primero y lo segundo pues es que como yo desde pequeño me he acostumbrado a trabajar no se haya estar aquí en la casa hay veces que nosotros los domingos que es para estar descansando no yo a las 5 ya estoy levantando ya cuando ellos están o sea se levantan yo ya reto y he tomado café ya cualquier cosita pues yo digo y el café no le hace daño como no pero es un vicio que para que no se puede dejar yo lo entiendo si yo también el café no se puede dejar un vicio que rata te bebo un gran ojote y el otro chiquito mi hijo demme la orden demme la orden el vicio del café es más o menos como el vicio del guaru es que no se puede dejar yo no se si la nadie le esta normal pero gran ojo pero porque se está malo normalmente cuando estaba malo se le hace chiquito el ojo a uno no grande el otro está normal es que tus ojos son como el normal y el otro esté abierto en vez de agarcer y entonces lolo este le toca le toca trabajar por necesidad y por qué pasar en la casa como que no está para usted también también dedicado a la agricultura como en el verano en la época para trabajar en el invierno de trabajo pero es más complicado por la lluvia que no se puede trabajar porque como el material hay que dejarlo ya que sé que nosotros decimos empapar el ladrillo y taparlo con un plástico negro y hay veces cuando el tiempo está malo pero yo me dedico a la agricultura pero yo ahora si al menos el año pasado todavía trabajé lo único que lo que no hice fue fumigar porque el doctor me dijo definitivamente que no pero igual también el simple hecho de andar en el sol también lo está poniendo mal donde trabajo yo pues si en la mañana se asoleía bastante uno pero como hay una parte que hay una rama que uno prepara el lodo ahí ya está algo en la sombra uno y ya trabaja uno más considerado ya no porque me dio el doctor que mantenerme siempre hidratado no sudar demasiado no le tocaba hornearlo no una vez más que lo hice pero es muy duro el trabajo si es pesado 18 años 18 horas echando leña 18 horas y que material dices que no se asoleía todo el día para no que casi no 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 eso allí donde nosotros trabajamos se queman 5 mil ladrillos y 5 mil teas al mismo tiempo y por ejemplo si se quemó anoche se comienza a sacar material como 3 o 4 días y que material dice que lleva ladrillos este rojo se hace como el adobe nomás es que el conocimiento es diferente se pone al sol nomás y se bate bien a mano los con los pies así toca batir los guapú chica cuantos en dos horas hago los 300 ladrillos 300 luego hay que preparar lo que es la pilada para el siguiente día porque uno un día antes deje los preparados para ir en la mañana solo a hacer echarle agua y aguantarlo si este ya cuando esta la tierra y la arena pues se le echa agua y se deja aproximadamente una hora para que eso vaya deshaciendo ya luego ya comienza uno pero allí ya estan todos los moldes para donde van los palcos si, si hay una nosotros le decimos es una una y eso se moja la granilla y se le echa el oro y eso que esta húmeda la la dicha granilla es para que cuando se saca no se pegue y quede el rostro del ladrillo y todo la vida se dedicaba a eso si, yo comencé haciendo tejas ajá pero luego aprendí a hacer ladrillo en el 92 y desde entonces ya no me gusta hacer té ajá si, he estado trabajando en diferentes tejeras pero allí donde estoy trabajando ahorita yo tengo 17 años si porque llevaba yo al hipote tenía 5 años cuando lo llevaba ya le estaba como 3 años cuando comencé a ir a trabajar ahí no, yo desde que trabajaba en tejera tenía como 9 años pero aprender a hacer el material ya como de unos 500 quizás ajá si si el trabajo es duro si y y si se puede saber Lolo cuánto cuánto gana ahí al día cuando trabaja si es que nosotros los pagan 5 dólares por 100 por 100 ladrillos si pero de eso hay que sacar lo que es 2 dólares de pasaje ay dios porque porque antes pagaba uno 2 cora ahora le están cobrando un dólar ajá por la ida porque yo trabajo cerca de la unión hasta allá si un lugar que le llaman el nacimiento y se va a que horas de la mañana acá de aquí me voy a las 5 a las 5 sale hoy de verano vengo a las 12 pero en el invierno y desde que vengo a las 4 de la tarde ajá si porque como hay que dejar el material ya tapado por si vienes pues no le pasa nada si el siguiente día uno llega lo primero que hace es destaparlo ajá para que aguante sol ese ladrillo con 4 o 5 días de sol dependiendo como este el sol de fuerte este ya está listo para echarlo al horno al horno y quemarlo entonces si hace 300 ladrillos 15 dólares 15 dólares y de ahí tiene que quitarle menos que también o lleva el almuerzo de acá también si se lo pone no de nosotros ya a las 4 ya tenemos la alarma lista para levantarlo a las 4 y salir a tiempo ajá ella levanta también hacerle el desayuno si ok y mire que que hoy que está ya Carmencita ya 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 ya